Tu tienes mal esa rutina, ya no te trata igual Yo sé que quieres cambiar tu vida y salir a bailar Si quieres entrar en calor, solo llámame baby, que pa' ti yo estoy Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar, bailalo, rumbera Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar Vamos pa' la disco, yal, que la noche está buena pa' bailar, sudar Prendelo, que empezó el dembow, todas las guerras en la disco bebiendo Don Periñón, ya tú sabes quién soy yo, el que te complace más Invita a tus amigas que yo sé que aceptarán, una noche conmigo ellas tendrán La voy a patrocinar y vámonos a fuego lento, ma Que yo me apodero del momento, ey ma Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar, bailalo, rumbera Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar La noche se puso pa' nosotros, la disco está replete, ya no ando con los motros Deja que las luces se apoderen de nosotros, en el party ya mandamos y nos queremos fastidiosos Así que báilalo, rumbera, y todo lo malo, sácalo pa' afuera Así que báilalo, rumbera, y todo lo malo, sácalo pa' afuera Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar Te tiene mal esa rutina, ya no te trata igual Yo sé que quieres cambiar tu vida, y salir a bailar Si quieres entrar en calor, solo llámame baby, que pa' ti yo estoy Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar Bailalo, rumbera Ven y vamos pa' la disco a bailar, bailalo, rumbera que la noche está buena pa' bailar Este es el Roy baby, tu favorito mami, este es el Roy baby, este es el Roy baby, este es el Roy baby Venezuela, es simple decirlo con palabras, pero las cosas se hacen con hechos